Donde se topa ese alguien, ahí si la guabina Alguien que cuide de mi, cuando la vida así lo requiera Que sueñe suficiente pa' conmigo ir a volar A la luna, a París o a las estrellas Alguien con quien compartir, que no le ponga pero a la cena Que quiera como yo quiero a la tierra A la mamá y a lo que la rodea Alguien que sepa, que sepa sonreír Que jamás se quiera ir Alguien que sepa, que sepa sonreír Que jamás se quiera ir Alguien que sepa de que irá, que valore a los demás con sus problemas Alguien que haga los días pasar como si el mañana no existiera Alguien que le guste la pasión Más que a mí o como a mí para que entienda Que los días en casa pueden ser mejor Que aquí o allá no es el dilema Alguien que sepa, que sepa sonreír Que jamás se quiera ir Alguien que sepa, que sepa sonreír Que jamás se quiera sonreír Que sepa que es un babú Con un aguabinta o un torbellino Alguien que confíe plenamente En mi actuar y mis palabras y que quiera Al perro, al gato, a la vaca y al ratón Que respete la vida como sea Alguien que sepa, que sepa sonreír Que jamás se quiera ir Alguien que sepa, que sepa sonreír Que jamás se quiera ir Pa' recoger de viejos tacos Hecha Ay, si la guabina Muchas gracias Gracias